¿Cómo está, bandita? Dice Lalo, cromática y Miguel Quintana del Troll. Ya estamos aquí, semana 8 o 9, no, cumplimos la semana 8 y vamos por la semana 9. Somos como un embarazo prematuro. Exacto. Todavía. Exacto, y bueno, pues empezamos cuando empezó todo el rollo de Xochitl, Xochitl, y hace rato estábamos platicando de eso, que cagado, pero pues nosotros igual triunfando, ¿no, güey? Pues fíjate que el hate es el que nos ha levantado la semana pasada. Ahí está en las redes sociales. Entre manos odien, entre manos odien, manos ayudan, odiennos. La semana pasada es el jueves, cómo nos fue de hate, que aparte, este programa estuvo muy loco porque llegamos tarde, salió tarde, y boom, fue el mejor, fue el mejor, es el mejor que hemos hecho y es el peor que hemos hecho, güey. Sí, porque es el que más han estado acá. Sí, porque toda tarde, o sea, no. No teníamos ni los temas. Nada, nada, nada. Pero sí está entretenido, güey. Sí, nos divertimos. Es que saben qué es este, es el tema. A ver, nosotros venimos a divertirnos. Sí. Si usted se emputa, pues lléguenle. Así la verdad. Así la verdad. Qué chingados es aquí. Aquí mala vibra, no, lléguenle, lléguenle. No se enojen porque para empezar este asunto lo hacemos porque nos divierte. Ya nos corrimos. Sí, ya, ya, no pasa nada. Claro. Y si ustedes están mal vibrosos, pues ustedes van a consumir... ¿Suena a este o qué? No, van a consumir el contenido de una manera mal vibrosa. Entonces, tranquilos, abaniquen. Si son pro 4T o contra 4T, aquí hay temas para los dos. Nosotros criticamos a los dos lados porque, aunque tenemos un lado ya hecho, siempre hay que criticar al poder. Y quien esté en el poder, sin importar si es nuestro... ¿Cómo se dice? De nuestra preferencia o no. Pues de todas formas lo vamos a criticar. Entonces, ustedes amachinen. Oye, habla... Dato curioso. Te voy a dar un dato curioso. ¿Sabías que en la antigua Grecia los hombres que tenían barba penetraban a los que no tenían barba? Uy, ya va a liberar. Sí. Ahorita, ahorita te... Hay por ahí una historia. Qué sutil se vio ese pinche Lalo. Fue una como propuesta indecorosa, pero para que veas que no era mi problema, sino era de los de Grecia. Lo mío era ser virgen hasta que apareció. Hombre, te iban a hacer sacar barba hasta por los ojos. Oye, y este... Esta semana está media rarezona, ¿no? La violencia no para. O sea, trae un récord de este presidente de que la violencia en su sexenio ha sido increíblemente fuerte. Y ahorita tiene un déficit... Bueno, ha bajado la violencia con respecto a su mismo año, el del año pasado, 3%, si no me equivoco. Venía yo escuchando ahorita... Pero le acaba... Ayer lo evidenciaron quienes sí se dedican a estudiar esto bien, no como la... Formalmente, no como nosotros. No como nosotros, exactamente. Y se dieron cuenta que no, que originalmente está disfrazando las cifras. Es decir, desaparecidos. Son 100 mil. Sí. Bueno, y de pronto ya no son desaparecidos porque ya están muertos. Sí, ya se encontró el cuerpo. Y bueno, y entonces lo que hacen es bajar la cifra de desaparecidos de 100 mil a 90 mil. Pero ya no los ponen los muertos. Pues sí, güey, pero aparte sí fueron desaparecidos, ¿verdad? Una cosa es que aparecieron muertos y otra cosa... Sí. O sea, sí desaparecieron, güey. O sea... O sea, podrían borrar de ahí. El resultado de esta desaparición forzada, secuestro, como sea... Y un millón fallecido. Pero al final de cuentas sí desaparecieron, güey. Y entonces lo que hacen es bajarlos de la cifra de desaparecidos. Y eso es lo que se están dando cuenta quienes están estudiando. Se dicen, no mames, pues entonces por eso están alterando las cifras. Sí, cañón. Porque, oye, a ver, fíjate. Estaba yo viendo... Sigo una cuenta de TikTok de una fundación que se encarga justamente de estas mamás buscadoras. No sé si las has visto. Ajá. Que ellas mismas toman, pues, cuchara y pala y pico. Las buscadoras, sí, claro. Y está muy cañón porque ellas están encontrando ahorita a sus hijos. Ajá. Este, a sus esposos, a sus familiares. Ya no en fosas, ya no en lugares rurales ni alejados. Sino que en el norte del país hay demasiado... Pues, la gente está emigrando, ¿sabes? O sea, está tan peligroso que mucha gente se viene al centro del país o se va a Estados Unidos. Entonces hay un... Como una estadística muy fuerte de abandono de viviendas. Ajá. Entonces, inclusive hay infonavits completos que están deshabitados y que se han convertido, pues, en micro ciudades de la delincuencia. Ahí, en esos lugares, encuentras, pues, muchos puntos. Las fosas. Ya no son ni fosas. O sea, los dejan ahí mismo en las casas. Los contenedores. Ah, la basura. Hacen un hoyito nada más ahí mega sencillito y huele. O sea, por eso las encuentran rápido. Porque van y rascan tantitito y ahí están. Entonces, se está viendo un movimiento muy cañón de que ya no se... Ni se esfuerzan, ¿sabes? O sea, ya la delincuencia va y los tira en ese lugar y no pasa nada. Ahí mismo, si los secuestraron, ahí mismo los tuvieron y ahí mismo los desechan. Y no solamente eso, sino que las mamis se quejan muchísimo de que el gobierno les habla constantemente para preguntarle si ya encontraron a su familia. Fíjate la chingada. Si no, para quitarlo de la cifra, güey. Sí, exacto. Sí, para quitarlo de... Para bajar su carpeta. Sí, claro. En vez de estar hablando para decir, oye, ¿en qué te apoyamos? ¿Cómo le damos a la investigación? Sí, porque nos urge decirle al presidente que ha disminuido, güey. Claro, tú si ya lo encontraste, pues avísanos, ¿no? Para ponerle ahí y que salga chingón el número. ¡Qué huevos, cabrón! Te digo que eso descubrieron ayer y fue publicado por Latinos con Loret de cómo manipulan las cifras. Y al final de cuentas, no, sí están incrementando, pero las han encontrado... Le han encontrado el método para maquillarlo, güey. Sí, sí, sí. Es impresionante. Es una maquillera descarada, pero descarada terrible. Y yo lo único que me doy cuenta es que no importa qué tan mal esté este gobierno, ni cualquier gobierno. Y no me refiero solo a los chairos, que me caen mal, pero pues también los entiendo. Me refiero a todos. Banda, si ustedes tienen una preferencia política, esa preferencia política está en el poder, tienen que criticarlo porque no les va a dar nada. Ustedes no son de su interés en lo más absoluto. O sea, justamente el jueves que se hizo, pues no viral, pero que se movió bastante el video, ¿no? Sí. El primer día ya llegaba como... Del inútil, del hijo de López Obrador. Ese día. Este, pues veíamos muchos comentarios de gente defendiéndolo. ¿Lo ves que te... O sea, inclusive dije, no puedo creer que haya gente que defiende esto. Y sí. Y su declaratoria es, este, pues es que, ¿a poco dónde estabas en Calderón? Pues criticando. ¿Y dónde estabas en Peña Nieto? Pues criticando. Pero ustedes no, porque a este presidente se le olvidó Peña Nieto. O sea, Peña Nieto, como le conoce cosas, no le tiene ninguna clase de reparo en curarle, ¿no? En saltarse las cosas que hizo este cañón y... Dejen de defender lo indefendible, gente. No pasa nada, tengan criterio propio. Ayer estaba yo viendo las imágenes de... No, hace ratito estaba yo viendo las imágenes del pseudo... ¿Cómo se dice? En pseudo-inauguración del tren. ¿Viste lo del tren? Sí, güey. Es impresionante. Es impresionante que estén alabando nada. ¿Sabes qué es lo más creado? Ya existía esa vía. Ah, sí, me queda claro. Ahorita que estaba viendo... Ahorita te cuento una buenísima. Dicen unas de tiempo mañana, güey. Porque vale la pena. Hablando del inútil de Hijo de López Obrador, otra vez es tendencia. Este... No, güey. El 10% nada más inauguraron. Uno. Bueno, no inauguraron. Pusieron la prueba porque no podían inaugurarlo. Dos. No tienen ni estaciones. No. Nada más es el trenecito sobre los rieles, pero... Despacito, porque todavía no saben si se puede descartar. Como venía el presidente. Sí. Venían convoids, güey. Convoids de soldados, marina, ambulancias. Cuidando... Cuidando el tren para no fuera a pasar algo y venía el presidente. La prensa que se quedó esperando el regreso del recorrido se tardó tres horas y media, güey. De lo bajita de la velocidad que venía esa chingadera. Es fácil. No se fuera a descarrilar, güey. Sí. Es impresionante. Nada más fue puro pinche show. Es un show. Y, bueno, pues, lo lamentable es lo que está abajo. Fíjate que ayer vi un reportaje de la reformula de Laura Brugues. Y ella... Interesante porque ella fue de... Ah, a ver. Número uno. Se llevaron a los huevones de la mañanera, ¿sabes? En el avión. Seguro. Sin problema. Se los llevaron en un avión. Doctores. No son huevones. Doctorados en huevón. Bueno, a los que están de aplaudidores en la mañanera se los llevaron en un avión de la fuerza aérea, güey. Puta, güey. Les pusieron avión. Luego despegaron del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. No del Ángeles. No del Ángeles, güey. Y a algunos periodistas que estaban... Porque dice López Obrador, nomás nos vamos a llevar a los que están aquí. Y habían dos, tres, sí, de radioformula, ¿eh? No, 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 es que otra más que llevárselos. Y en eso se iba Laura. Bueno, pues, Laura se le ocurrió hacer lo contrario de los lambiscones. Ella se fue a hacer reportajes y que la detienen la Guardia Nacional, güey. Ah, cabrón. Por andar grabando y metiéndose ya en las obras. Sí, claro. Se supone que eso fue, ¿no? Pues sí, a inspeccionar. Para eso los llevaron, güey. No, los llevaron para aplaudir. Bueno, la detiene la Guardia Nacional y, espérate, traen bastante información. Ella se quedó, ya no se subieron en el avión de regreso, los mandó a la tiznada después de lo que ocurrió. Y, al contrario, se quedó haciendo reportajes. Traen reportajes de personas que, gracias a esta obra, hoy tienen problemas con el drenaje porque de pronto se los cortaron. Ah, mira. O sea, antes sí tenían drenaje. Y ahora ya no. Y ahora ya no porque pasa el tren Maya y ya no le dijeron qué va a pasar con su drenaje, güey. O sea, es que, a ver, hay una cosa muy locochona y es que es tanto a la necesidad de él de aprobación, de que le digan estuvo bien, que es capaz de, o sea, ha inaugurado todo sin que esté, o sea, ha inaugurado lo inaugurable, ininaugurable. Por ejemplo, el Felipe Ángeles es la mitad del aeropuerto, o sea, ustedes no crean que ese aeropuerto es el proyecto. Pero además, acuérdate que lo ha inaugurado dos veces, tres veces. Lo ha inaugurado, cada año lo va a seguir inaugurando, o sea. El tren Maya ya lo había inaugurado dos veces antes, güey. El tren que va al Felipe Ángeles lo inauguró cuando todavía no existía, güey, con pantalla. Ah, sí, güey, qué pinche shock, cabrón. O sea, sí, güey, es un, si no sé cómo tiene los huevos. ¿Cómo tiene los huevos de decirle a Loret que es un montajista? Oye, dijeron, ya está la Dos Bocas generando petrolíferos. ¿Cómo? Si todavía no pasan ni las pruebas. No, güey, los petrolíferos sí se pueden. ¿Qué son petróleos? Nada más están echando a calentar las, este. Ah, mira, ahí está el aeropuerto. Está en la mitad, o sea, solo está la mano izquierda y la mano derecha. Es un terreno valido, güey. Sí, güey, pero le faltan muchas cosas, güey. Y no funciona, y ni él lo usa. No, ni él lo tengo, que despegaron ellos desde el... Sí, claro, y no lo va a usar nunca, porque sabe que es un desmadre transportarse, es peligroso, está lejos, está horrible. O sea, no, no, no va a pasar. Ah, güey, ¿qué te está contando, güey? Petrolíferos. Ah, bueno, dice petrolíferos, pero espérate, eso informó. Ajá. Y hoy Dos Bocas está ya produciendo petrolíferos. Ya, todos aplaudieron, güey. ¿Qué es petrolíferos, güey? Entonces ya nos pusieron a saber qué son petrolíferos. Es nada más para echar a calentar las tinas donde apenas se va a comenzar el proceso. Necesitan todavía hacer ahora sí la refinación y luego pasar a pruebas y luego venir otros expertos del mundo a decir, oye, si lo estás haciendo bien y a sacar pruebas y volver a hacerlo. Y volver a hacer hasta que hasta que la Coca-Cola quede bien, güey. Ahorita nada más lo único que hicieron fue echar a calentar las pinches chingaderas de dos. Es como prendimos el horno. ¿Para qué? Para hacer pasteles. Y además no hay este oleoducto. Entonces, ¿cómo llega el producto? Más de 100 pipas llevaron. O sea, gastan más diésel moviéndose que lo que están llevando. En una columna de pipas iban a Dos Bocas días antes y llenaron esos contenedores para que el presidente pudiera. Es que no se planeó esa madre, o sea, le dijeron que no se iba a hacer en seis años, se lo dijeron, güey, y no en ese precio. Ya lleva un dineral en todas las obras y todas las obras están mal hechas, a medias. Y la respuesta de todos los chairos es, pues es que Calderón hizo una barda. ¿Cómo eres pendejo, güey? Esa es tu pinche respuesta. No seas estúpido. Piensa, usa la cabeza. Es tu futuro, imbécil, estúpido. No seas pendejo. O sea, ocupa la pinche cosa que tienes arriba de los hombros. No tienes que defender a nadie. Nadie te está pagando. Porque aparte creen que nosotros, con las 15 mil vistas que tiene un video, nos va bien el gobierno y nos paga una cantidad de oxena de dinero para el impacto que logramos tener. Hacemos esto porque nos gusta. Hacemos esto porque expresamos lo que nosotros estamos viendo y los datos que están saliendo. Y hacemos un análisis de lo que nosotros consideramos que es nuestra verdad. Y los exhortamos a ustedes de que busquen la suya. Pero no defendemos a nadie ciegamente. Cuando se equivocaron con lo de Xochitl, porque esto, lo que van a hacer, o lo que hicieron ayer domingo, fue una clara equivocación. O sea, agarrar y quitar a todos de la contienda. Y dejar al pueblo, que es el que les va a dar la fuerza, fuera de la decisión, es un error. O sea, es un error. Y nosotros lo decimos. Entonces, tú no seas pendejo, güey. Y piensa las cosas antes de andar defendiendo cosas que no pueden defender. Pero Calderón sí hizo una barda, güey. Ah, me queda claro. Y la historia lo está juzgando como tal. Y se hizo bien pendejo con la barda, güey. No, y aparte, empezó muchos proyectos. Por ejemplo, la Estela de Luz. Hizo una suave y crema, güey. La suave y crema es un monumento a la corrupción. Es carísimo. Bueno, ya metieron al bote al autor. Ah, bota, bota, qué ofertón. Y muchísimas cosas más. Muchísimas cosas positivas. Sí, pero a ver, el ojete de López Obrador no ha metido al bote a Calderón. O sea, siempre están chingando y tienen la oportunidad. Y no lo hace. Y no lo mete. Ahora, ese cabrón gobernó hace 15 o 20 años. Ya, ya tiene mucho tiempo. Por eso, pero a ver, tienen la posibilidad. ¿Por qué no lo metió al bote, güey? Pues en el desaforo se rajó el primero que dijo. No, yo creo que no deberíamos de juzgar a los presidentes. Estaba chingue y chingue. Le faltaron huevos. 18 años, güey. Estaba echando la culpa a los ciudadanos para que ellos fueran y ellos pusieran su cara de pendejo. ¿Por qué se le iba a acabar la narrativa? A ver, si mete al bote a Calderón, ya no le puede echar la culpa. No, pues ya estaría en el bote y ya está pagando en el bote. Ya, güey. Entonces, a él le conviene que esté afuera y te chingue y chingue y chingue. Pero ya se va a alargar y ¿qué va a hacer de todas formas? ¿Tú crees que se viera la chingada? No. A su rancho. A su rancho. Va a continuar. O sea, él va a seguir castre y castre y lo vamos a ver como hoy vemos a Fox. Un viejito decrépito que está loco, enfermo y que sigue diciendo estupideces. Es la mota, güey, es la mota. Lo que sea, güey. Así sea la artritis. O sea, espera aunque ya pase a ese punto en el que ya sea irrelevante. Yo, mira, yo te tengo una opinión antes de que pasemos a otro. A lo de Xochitl. Vamos a lo de Xochitl porque ayer hubo festejo. Dale, dale al festejo. No, no vas a decirme otra cosa, güey. Sí, es que justamente. Ah, bueno. O sea, a lo que voy es, este, esto que estamos viendo aquí es el, el, prácticamente un cierre de pre-campaña porque ya no va a haber pre-campaña, ya no va a haber campaña. O sea, ella es. Ella es, ya es. De hecho, le van a, le entregaron ayer la constancia, güey. Te digo algo desde lo profundo de mi corazón. Sí, güey. Yo quiero que gane Xochitl, pero no va a ganar Xochitl. Va a ganar, o sea, va a ganar Morena. Obviamente Xochitl le va a quitar mucha fuerza en el Congreso, pero no va a ir monera de ganarle a este aparato, a este PRI, a este nuevo PRI que se llama Morena ahora, que tiene todos los hábitos, todos los hábitos asquerosos. En ese momento te van a cancelar como a Yaritza, güey. Sí, no hay pedo. Pero el, o sea, Morena es el, es el nuevo PRI, literalmente es el nuevo y el viejo PRI fusionados, güey. La Los Chairo. Y todo los, este, todo los, todo lo que tiene ahorita la oposición y todo lo que tiene el nuevo, este PRI que quedó de alito, es puro cascajo, güey. Sí. Es puro cascajo contra el verdadero PRI que es Morena y toda la maquinaria que va a mover del Estado para que gane el candidato que él ponga, el pinche bastardo del presidente. Entonces, lamentablemente no va a poder, no se va a poder ganar esta lucha, pero espero que sea impactante, espero que se, que empiece como un movimiento. Y si ese pendejo hizo campaña 5 mil años, pues al menos que Xochitl haga 12, ¿no? Sí. Oye, a ver, después de que vimos que Alvaro no le dieron de desayunar y no tuvo sexo anoche, entonces, bueno, vemos su reacción y, bueno, sin duda es interesante. Sí. Ah, tienes razón, Lalita. Pero, él le salió el Chairo que traía de entrada. O sea, es una estructura de poder increíble, no hay manera de vencer esa desgraciada. Yo vi a los de Servidores de la Nación afuera de su oficina cuando llegué, neta, ahí debe de haber algo, ahí debe de haber algo. El Chairo. Bueno, no sé, me contaron, pero bueno. Oigan, dos cosas, güey, ahí, de hecho, el que está operando la cámara es un servidor de la Nación. Oigan, este, ya sé, güey, hasta me quitó la pinche felicidad y el festejo, son mamadas, yo venía a festejar, que estuve en El Ángel. No se ganó nada, o sea. ¿Cómo no, güey? La democracia, el futuro, la esperanza, Lalo. Pues es que, a ver, sí, es cierto que se robó. Ya va, ya va, de pinche negativo, sigue, sigue. No, sí, es cierto, o sea, sí se ganó la esperanza, pon ahí esa de Xochitl, este, David, por ahí. Este, sí se ganó la... No, la otra, don, está convocando, esa. Eso. Nos vemos en El Ángel. Ayer hubo festejo. No es... Yo no creo que sea nada que festejar. Festejaron, güey. Millones de mexicanos salieron. Pues es el... Millones, güey, no mames, güey. A ver, este festejo, güey, esta porquería de festejo, es nada más y nada menos lo que les enseñó el presidente. Pero llegó Marco Cortés, güey. Pues nada más falta que le pongan ahí el Xochitl Fest. Esa es la escuela de Andrés Manuel. El populismo puro. Sí, tal cual, entonces... Pero llegó el PRI. ¿Y eso qué? También llegó el PRD. Pues aunque llegue la mamá de todos. Pero los ciudadanos estuvieron ahí, güey. ¿Qué ciudadanos? Y la ola rosa. Pues sí. Y los vendedores ambulantes. Y está bien. O sea, y que sigan haciendo sus conglomeraciones. Está bien. Yo no lo veo mal. El problema está en que quitaron la mitad del proceso donde nos validaban a nosotros como ciudadanos y como partícipes de que haya quedado ella. Y ahora se ve como un dedazo. La victoria es nuestra, dice Xochitl. Oigan, pues ya para finalizar, porque ya va a terminar, les cuento rápido lo que ocurrió. A ver, Xochitl Gálvez ya es la candidata desde el miércoles que hicimos programa. Sí. Ya no hubo bronca. Beatriz Paredes bajó las manos. Todo parece que es un acuerdote entre partidos políticos. Xochitl Gálvez se terminó el jueves en el PRI. Y ahí se toma la foto de unidad. La verdad es que el PRI es el que les ha tomado la iniciativa, pero ya lo vamos a platicar en otro podcast. Y luego convocaron para el Ángel. Ayer hubo festejo. Llegaron organizaciones, los partidos. Xochitl Gálvez le entregaron la constancia. Todos festejaron. Y a partir de este momento, pues ya hay candidato de la oposición. Se llama Xochitl Gálvez. ¿Qué hay cosas rescatables de esto? Seguimos. Yo sigo también enojado porque no pude ir a votar, porque nos quitaron la iniciativa a los ciudadanos, porque los partidos terminaron decidiendo. Lo vamos a seguir denunciando, aunque no les guste. Pero hay cosas rescatables. Uno, lleva, históricamente es la primera vez que el PRI no lanza candidato. Es histórico. En 100 años, güey. Desde la revolución. Ya desde ahí, güey, ya es el primer paso, cabrón. Ya hubo un cambio. Ya hubo un cambio, güey. La transformación de López Obrador por fin se dio, güey. Ahora sí, esto sí es transformarse. Sí, güey, los obligó. Y el PRI se dio. El PRI le bajó tres rayitas y va de la mano con su... Tuvo toda la tentación de meterle a Beatriz. A ver. De quedarse con la elección. Te voy a... O sea, de hacerle la contra. Sí. O sea, de partirle la madre. Pero van a ir juntos, güey. Claro. Como quiera, güey. Pero sí lleva candidato al PRI. Xochitl Gálvez. No. Claudia Sheinbaum. ¡Ah! El otro PRI. No, mamen. Aunque la mona se vista de cera. El otro PRI. Oye, y bueno, y el otro tema. A ver, lo que pasó en el Congreso es interesante. Sí, este... Nada más para terminar. También es inédito lo que pasa en el Congreso. Había rato que no se juntaba la oposición. Déjate de eso. Pero mira, dos... O sea, los cinco años Morena ha marcado la agenda. Claro. Y ayer... Al grado de llevarse al Congreso día remoto. Y lo que hicieron... Ajá. Y lo que hicieron con Xochitl Gálvez es que obligaron a la Secretaría de Gobernación a esperarse una hora hasta que llegara Xochitl Gálvez. Oye, no puedes entregar el informe porque todavía no llega Xochitl Gálvez, güey. ¡No, mamen! Sí, güey. Sí, 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 sí. Así, sí, sí. O sea, eso es lo rescatable, güey. Y entonces todos los de Morena no saben qué hacer, güey. Y entonces luego dijeron, oye, que Xochitl Gálvez dé el pronunciamiento por parte del PAN. Y dijeron, oiga, senadora, si es de sus canadas de diputados. Sí, pero puede dar pronunciamiento, es legisladora. Y entonces no se lo esperaba Morena, güey. Y entonces cuando se sube Xochitl y les empieza a dar una putiza en la tribuna, güey. Porque ya terminó su tiempo, güey, y yo su tiempo, güey. Pero déjate de eso, güey. Los de Morena no sabían qué hacer y abandonan el recinto, güey. Que se vayan de la verga. No, güey, no les quedó otra más que regresar. Porque tenían que recibir el informe, güey. Ah, sí es cierto, y era de su presidente. Entonces estaban hechos unos pendejos. Lo interesante es que sí, sí sacaron de la jugada y de la agenda a los de Morena. Y eso es un buen mensaje, güey. O sea, como quiera, dentro de los tropiezos y todo, estos son los temas que sí me saboreo. Porque vi un congreso muy diferente a lo que hemos visto cinco años. Y me divertí mucho, güey. Bueno, pues vámonos. Nos vemos en un siguiente capítulo. Redes sociales, por favor. Si ustedes fueron al festejo, escriban aquí. Mienten en la madre de Lalo y díganle pinche Chairo. Y nos vemos mañana. Instagram, Instagram. Síganos en Instagram. Lalo Gromática y Miguel Quintana. El Troll. 19 horas. Adiós. Bye, bye, bye.